¿Quién de nosotros no se detuvo por varios minutos a observar a los aviones que circulan por la costa atlántica con carteles? Propagandas políticas, carteles publicitarios y distintos tipos de mensajes. Estamos en el Club de Planeadores de la ciudad de Mar del Plata, donde vinimos a conocer la intimidad de este trabajo que despierta muchísima curiosidad. ¡Acompáñenos! Estamos en el Club de Planeadores Mar del Plata, que estamos en la ruta 88, en el kilómetro 4,5 con destino a Batán. ¿Cómo podemos denominar el trabajo que realizan? ¿Cómo se llama? Remolque Publicidad de Carteles Aérea. ¿Hace cuánto haces esto? Y que estoy acá en la empresa de Editorial La Capital y unos 27 años que estamos acá. Bueno, me imagino que hay muchas historias. Ahora un poco más tranquilos, son varios los que trabajan, pero me imagino que hay muchas historias. Sí, sí, historias divertidas y historias que quedan, pero bueno, hace un conjunto de... Todo el conjunto que hace la actividad de vuelo, ¿no es cierto? Bueno, ¿hay alguna anécdota más allá de los carteles publicitarios y demás, o también de las empresas vecinas que están en el lugar? Me imagino que hay carteles de todo tipo. Sí, tenemos carteles de todo tipo, como carteles de decir te amo, te quiero, volvé. Algunos que se mandó una macana. Exacto, exacto, sí, me ha comentado uno que dice, tenés que armar un cartel que dice te amo, pero dame un nombre. No, no, solamente te amo y te voy a pasarlo por el pato. ¿Qué te imaginás? Llamé a todos mis amigos, ¿quién se quiere hacer cargo de este cartel? Y estaban todos en la playa y dicen, mirá, ahí va, mirá el cartelito que te dedico. Claro, no tenía nombre y todo el mundo se hizo cargo de ese cartel. Claro, la macana era tan grande que pagan cualquier cosa. Obvio, exacto. Bueno, Marcelo, ¿y esta temporada precisamente? ¿Cómo fue? ¿Hay mucha gente? ¿Qué se ve de arriba? De arriba hubo gente, no como la que se esperaba, pero hubo mucha gente. Yo tengo en mente la temporada del 2020, que explotó Mar del Plata, explotó. Y bueno, después pasó la del 2021 de la pandemia, que bueno, se imaginaba que iba a ser algo. Y esta apuntaba a ser como el 2020, pero no fue tanto, no fue tanto. Pero sí hay mucha cantidad de gente, como si hubiese sido una temporada de los años 10, 15 años atrás. Desde arriba, ¿cuál es tu lugar preferido de Mar del Plata? Toda, toda, sí, sí, sí. Me imagino que, por ejemplo, la parte del hotel provincial, de la plazolita Almirante Brown, todo el cabo corriente. Bueno, esa zona es la típica de Mar del Plata, pero hay otras zonas que son tan hermosas, son 42 kilómetros de playa, que tenemos desde los acantilados hasta casi Santa Clara. Y toda playa, todo balneario tiene su encanto. Lógico, están los lobos, está el casino, está el Hermitage, están las toscas, pero esa es la parte visible, la parte más linda también está en el otro lado de la costa. Marcelo, es un trabajo que, para los que no somos del palo, parece complicado, sobre todo en la parte que tienen que levantar el cartel y demás. No es complicado, es un poco de práctica y todo sale. No hay nada complicado, hay que estar atento a las indicaciones que se generan de tierra. Y nada, todo con seguridad. Mar del Plata es una ciudad muy particular, todas las ciudades de la costa, de golpe se te viene un temporal, mucho viento. ¿Tenés alguna historia arriba que te haya complicado un poco? Bueno, todos los años nos llevamos unos, dos sustos, sobre todo con los vientos. Tormenta, por ejemplo, ahora hay tormenta, pero estamos volando tranquilamente, porque sabemos que esta tormenta que estamos observando acá puede llegar en dos horas, más o menos, dos a tres horas. Cuando la tormenta está cerca, o está lloviendo acá en planeadores, recién en Mar del Plata va a llover a los 20 minutos. Así que tenemos una ventana para poder estar jugando con el tiempo. Podemos ver desde acá si va a llover en las playas del sur o en el norte. Entonces volamos en la del norte o volamos en la del sur. Pero los sustos los llevamos con los vientos. ¿Un piloto tiene una base de meteorólogo, una base de meteorología y de estudio del tiempo, o simplemente te lo da la experiencia? No, 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 lo da la teoría, sí, tenemos materia que es meteorología, y también te lo da la experiencia. Y yo siempre digo a mis alumnos, hay que aprender a leer el cielo. Leyendo el cielo te dice qué es lo que se puede llegar a venir. Bueno, y en lo particular, ¿es lo que te apasiona? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Desde cuándo lo haces? Y mirá, siempre, desde chico, yo recuerdo que fue en primer grado de la primaria. Me regalé un avioncito y empecé. Y bueno, hace 35 años que vuelo, así que bueno, montones de horas, montones de experiencias, montones de sustos. Pero bueno, acá estamos. Sigue volando, sigue volando. Piloto desde el 2018. En el 2017 comencé el curso y un año después me recibí la primera licencia. ¿Y realizando esta actividad desde cuándo? Desde diciembre del año pasado, o sea, hace tres meses ya. ¿Sos consciente que miles y miles y miles de personas te ven todos los días en esta temporada? No sé si tomo dimensión de la cantidad de gente que por ahí, sí, hay mucha. Y hay mucha gente que te envidia, porque tenés una vista, ¿no?, privilegiada. Seguramente, calculo, pero bueno, sí, es lindo. ¿Es lindo Mar del Plata desde arriba? Es hermoso, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora estoy armando el gancho, lo que es este gancho que es lo que después en vuelo se suelta. Y es lo que finalmente termina enganchando el cartel que está en el piso ya preparado. A ver, si lo podemos tomar. Es un gancho de tres posiciones, digamos, para no errarle. Claro, de metal, sí. Exactamente. Entonces, nosotros salimos con esto puesto así, colegado como está. Despegamos. Y bien despegamos, lo soltamos. Acaba de bajar el avión, acaba de largar el cartel. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es poner el gancho que está por ahí. Agarramos, ponemos el gancho en el avión y después el avión vuelve a despegar. Pega una vuelta, hace como una especie de pasada. Y después va a agarrar la soga que vamos a colgar allá entre dos postes. O sea que no es que el avión sale y remolca y levanta ya con el cartel. Claro, no. El avión primero sale, suelta un gancho, pega la vuelta y después con ese gancho agarra una soga. Y después agarra la soga que está agarrada el cartel. Perfecto. Bueno, uno ve el cartel de abajo y parece chiquito. ¿Cuánto mide un cartel? Y hay distintas medidas. Por general hay de 6 metros. Este, por ejemplo, es de 3 metros y medio, creo, 4. Así que nada, hay distintas medidas y distintos largos también. Gracias. 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 Gracias.